Si bien son 15 municipios los que han sido comprometidos con casos de sarampión durante el brote que empezó en septiembre, la verdad que no tenemos en múltiples municipios al mismo tiempo aparición de casos semana a semana, con lo cual estamos con expectativas de que hacemos un trabajo serio, si participan, como vienen participando los secretarios de salud, las autoridades nacionales, los equipos de salud, si logramos sostener y ampliar la cantidad de espacios y el horario en el cual se están aplicando las vacunas y sea un compromiso de las familias y de las personas en participar y vacunarse, tenemos expectativa de que logremos aislar y que no tengamos más casos. La verdad que en cada semana aparecen en uno o en dos distritos los casos, no son los 15 en simultáneo, con lo cual tenemos esperanzas de que trabajando fuertemente logremos contenerlo. A poco de asumir, recibimos un reporte de que había una enorme cantidad de vacunas para desechar. Esto obviamente, nosotros ordenamos una auditoría, debemos saber qué pasó, porque probablemente no sea una sola causa, un solo motivo y algunas que han perdido cadena de frío, habrá que investigar por qué. Hay algunas dosis a veces de las antigripales que con frecuencia suelen sobrar porque en el cálculo uno hace de más, por ahí se vacunó menos gente, como son vacunas que no duran de un año para el otro. Pero bueno, ahí tenemos vacunas triple bacteriana, triple viral, doble viral, para la hepatitis B, que han sido desechadas. Por lo tanto, lo que ordenamos es una auditoría para poder ver por qué en un contexto general de faltante de vacunas pasó esto.